¡Suscríbete al canal! Hay gente de cuates, ¡dejo la ley! Nada más porque las han brillado. Yo era un niño cuando fue la cámara. La canción. Algo alrededor de nuestro alrededor. No dejo a nadie. No, 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 no. Algo alrededor de nuestro alrededor. Después de lo de Tatiana, pero... De lo de, lo de, lo de... Chis.